Empieza fue cuadrito, que es hora de madrugar y abatabelar, que es hora de madrugar y abatabelar. Y ya sonaron las campanas, y es preciso trabajar y abatabelar, despierta tu espalito y abatabelar. Ya vienen los cuadrinos, más un trabajo, con su rica cuchilla, pegando un rajo y abatabelar. Ya vienen los cuadrinos, más un trabajo y abatabelar. Ya vienen los cuadrinos, y abatabelar. Ya vienen los cuadrinos, más un trabajo y abatabelar. Y ya vienen los cuadrinos, más un trabajo, con su rica cuchilla, pegando un rajo y abatabelar. ¡Adiós!